¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Mira! ¡Qué cartero tan raro! ¿Qué le pasa? ¡Un cartero de cartón! Tomen, una invitación especial para ustedes. ¡Oh! ¡Gracias, cartero! ¿Qué es esto, Odiseo? ¡Ahí estás! ¡Yo sé lo que es! ¡Es la invitación del hotel de cartón de cinco estrellas! ¡Genial! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos, Odiseo! ¡Estoy deseando entrar en este hotel de cartón! ¡Oh! ¡Hotel de cartón de cinco estrellas! ¡Es la primera vez en mi vida que veo uno de estos amigos! ¡Vamos, Odiseo, entremos y veamos lo que hay dentro! ¡Oh! ¡Veamos qué... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Veamos! ¡Chicos! ¡Han puesto un ajo aquí! ¿Qué hotel tan raro es este? ¡No sé por qué hicieron eso! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¿Estás bromeando con nosotros? ¿Dónde están todos, amigo? ¡Vamos, Odiseo! ¡Mejor vamos a casa! ¡Sí! ¡Es solo alguien haciendo bromas! ¡Hola, chicos! ¡Sean ustedes bienvenidos al mejor hotel! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás loco o qué? ¿Qué clase de salud es ese? ¡Y es un hotel cinco estrellas! ¡Se equivocan! ¡No somos un hotel de cinco estrellas! ¡Somos un hotel de seis estrellas! ¡¿Cómo que seis estrellas?! ¡Se afuera dice cinco! ¡Sí! ¡No! ¡Es que no he tenido tiempo de poner otra estrella! ¡Pero espera! ¡Un poco! ¡Ahora la pongo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Cálmense un poco o nos iremos a casa! ¿Está claro? ¡Chicos! ¡No se preocupen! ¡Sepan que tenemos súper comida! ¡Súper servicio! ¡Nunca ustedes han visto algo así en sus vidas! ¡Bien, bien! ¡Lo tengo! ¡Si Dios quiere, será súper! ¡Espero de que no digan que tiene seis estrellas! ¡Vale! ¡Lo veremos! ¡Bravo! ¿Dónde está mi lápiz? ¡Siempre lo pierdo! ¡Allí! ¡Mire, señor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Justo aquí! ¡Correcto! ¡Bien hecho, chicos! ¡Entonces! ¡Escriban sus nombres! ¡Tu hombrecito! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Yo me llamo Odiseo, el jugador de baloncesto! ¡Solo Odiseo es tu nombre! ¡Qué jugador de baloncesto! ¿Cuál es el tuyo? ¡Estás guapo! ¡Solo estás! ¡Siéntense en el sofá mientras los imprimos un cheque! ¡Bien, bien! Odiseo, vamos a sentarnos así. Vamos a descansar un poco, ¿de acuerdo? Ven a sentarte aquí. ¡Ah! ¡Roto! ¡Nuestro sofá es una antigüedad! ¡Sépanlo! ¡Ahora ustedes no deben cinco mil euros! ¿Estás loco? ¡Es culpa mía de que el sofá sea de cartón! ¡No me importa! ¡Voy a escribir más cinco mil euros! ¡Está claro! ¡Has entendido! ¡Cinco mil euros! ¡Bien! ¡Ya danos las llaves de nuestras habitaciones! ¡Bien! ¡Su habitación es la trece! ¡Toma! ¡Coge esto! ¿Es un número de mala suerte? ¿Es seis o nueve? Para ser sincero, no lo sé. ¡Toma! ¡Yo creo que es seis! ¡Eso es para ti! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Y esto es para ti! ¡Váyanse de aquí! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Espero que no volvamos a verte! ¡Alto! ¡Está loco! ¡Hay que embarcar tu coche! ¡Está junto a la entrada del hotel! ¡Y está bloqueando la entrada! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé! ¡Ahora voy a sacar el volante! ¡Oh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué apesta tanto? ¿Dónde estaba? ¡En el culo! ¡Eh! ¿Dónde estaba es un secreto? ¡Vamos a las habitaciones, Odiseo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy a aparcarlo! ¡Tengan cuidado! ¡Están pasando muchas cosas raras en el hotel! ¡Seis o nueve! ¡Quizás sea nueve! ¡Es mi habitación! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No es mi habitación! ¡Por favor! ¡Perdóneme! ¡Uy! ¡Parece de que era el seis! ¡Oh! ¡Amigos! ¡La habitación está vacía! ¡Aquí no hay nada! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué bombea tan enorme! ¡Amigos! ¡Miren! ¡El tamaño es de mi cabeza! ¿Y es que esta Mona Lisa es muy rara? ¡Me da miedo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos a ver si esta tele funciona! ¿Qué botón puedo pulsar? ¿El azul o el rojo? ¡Pulsaré el rojo! Y ustedes, amigos, presionen el botón de suscribirse. ¡Como yo! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Por qué no funciona! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cama ha bajado! ¡Debe ser este botón! ¡Para bajar la cama! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Mi habitación se ve bien! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Y además este tipo es un deportista! ¡Como estás! ¡Poco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Incluso hay mancuernas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás papón deportista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Y es la cama! ¡Tiene forma de coche! ¡Pero voy a ser honesto con ustedes, amigos! ¡Tengo miedo a acostarme sobre ella! ¡Porque si es una broma será mi culpa! ¡Pero cómo soy! ¿Estás papá? ¡Me voy a acostar y no me importa nada! ¡Vamos! ¡Me pregunto para qué sirve este botón! ¡Voy a pulsarlo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, chicos, miren! ¡Es un armario automático! ¡Es la primera vez que veo uno! ¡Así que voy al hotel de seis estrellas! ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡He decidido acostarme! ¡Veamos si es cómodo, amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Amigos, ¿quién puso esto en la cama? ¿Qué hotel es este? ¡Están locos! ¡Es otra broma! ¡Qué clase de hotel es este! ¡Es terrible! ¡Y además me duele! ¡Oh! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Un ratón! ¡Oh! 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 ¡No pasa nada! ¡No es un ratón real! ¡Pero, amigos! ¡No funciona conmigo! ¡Yo no tengo miedo de nada! ¡Soy un cool! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, chicos! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí, papas fritas? ¡Tengo mucho apetito! ¡Veamos! ¡Vamos a probar! ¡Ah! 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 ¡Amigos, qué asco! ¡No puedo más! ¡Hay demasiadas bromas en este hotel! ¡Es muy raro! ¡Pero bueno! ¡Amigos! ¡Incluso tengo un cactus aquí! ¡Me gustan mucho los cactus! ¡Ah! ¡Ah, amigos! ¡Ah! ¡Me pinché! ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Ah! 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 ¡Se duele, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡He encontrado este enchufe! ¡Si lo meto aquí, algo va a pasar! ¡Así que vamos a ver! ¡Vamos a intentarlo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Amigos, incluso hay zapatillas aquí! ¡Vamos a probarlas! ¡Oh! 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 ¿Qué bromas más tontas hacen aquí, amigos? ¡Ay, no tiene ninguna gracia! ¡Es un hotel terrible! ¡Estoy decepcionado! ¡No tienen idea! ¡Oh, amigos! ¡Siempre están haciendo bromas! ¡Ojalá nos dieran algo de comer! ¡Por ejemplo, un helado! ¡Qué foto tan extraña! ¡Buenas tardes, señor! ¡Aquí está su volante! ¡Hola! ¿Qué más necesitas? ¡Propina, por favor! ¡Propina! ¿Propina? ¿Qué propina? ¡Ah! ¡Sí, ya lo tengo! ¡Te duele la garganta! ¡Toma un hals! ¡Toma y el dolor pasará! ¡Bien! ¡Eres tonto! ¡Entiendo! ¡No es suficiente que tengan un hotel terrible y un servicio terrible! ¡También quiere propina! ¡Ah! ¡Qué ganas tenía de un helado! ¡Oh! 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 ¿Qué está haciendo este helado aquí? ¡No estaba aquí! ¡Lo vi! ¡Con mis propios ojos! ¡¿De dónde han salido, amigos? ¿Lo saben? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Bien! ¡Ahora voy a probarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es un helado! ¡Es algo asqueroso! ¡Qué asco! ¡Amigos! ¡Aquí hay muestras de cremas! ¡Ya saben que en todos los hoteles siempre hay muestras de cremas! ¡Me llevaré una y usaré la otra! ¡Amigos! ¡Me gusta mucho usar cremas porque después me siento más joven! ¡Como si fuera un niño! ¡Eso es! ¡Se siente tan bien cuando se pone! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Se siente tan bien! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Es... ¿Por qué mis manos están verdes? ¡Díganme que mi cara también se ha vuelto verde! ¡Es verde, amigos! ¡Está verde! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Qué asco, amigos! ¡Tengo que lavarme la cara! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi ropa también está sucia! ¡Tengo que lavarla inmediatamente! ¡No me puedo creer que incluso aquí me hicieron una broma! ¡Qué hotel es este! ¡Qué horrible! ¿Dónde está la ducha, amigos? ¿Dónde está la ducha? ¡Tiene que estar por aquí! ¿Está allá? Algo suena ahí, amigos. ¡Oh! ¡Escucho algo! ¡Oigo agua corriendo ahí dentro! ¡Oh! ¡Escucho el sonido del agua! ¡Amigos! ¡Tengo todo lo que necesito en mi maleta! ¡Voy a traerlo! ¡Ahora lo resolveré! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora lo resolveré! ¡¿Quién no lleva una sierra consigo?! ¡Ja! ¡Sí! ¡Le escucho! ¡Buenas tardes! ¡Hola, señor! ¡Tengo un problema! ¡Mi ropa está sucia! ¿Pueden cogerla y lavarla? ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! ¿Voy a lavar tu ropa o qué? ¡Te han vuelto loco! ¡Ah! ¿Qué tú te crees? ¡Ve y lávalo tú mismo! ¡Ya no quiero más! ¡Ya haces todo! ¡Adiós! ¡P-p-p-pero! ¡Pero cuál es el problema! ¡Oh, amigos! ¡Simplemente se ha apagado! ¡Y me ha dicho de que tiene el servicio estupendo! ¡Pero tiene el peor servicio! ¡Es terrible! ¡Ja, ja! ¡Amigos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Ahora lo respeté! ¡Quígame con el tiempo, cortito! ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! Ahora vamos a cortar un cuadrado ¡Genial! ¡Ah! ¡Creo que todo está listo! Oh, vamos a lavarnos Genial, aquí está la lavadora Ahora voy a meter todo Muy bien, vamos a cerrarla Y ahora tengo que pulsar el botón verde Oh, genial, sí funciona Pero espera, espero que el labio mi ropa muy bien Amigos, está todo listo Vamos a sacar mi ropa ¿Qué es esto? ¿Por qué mi ropa? ¿Por qué mi ropa se ha vuelto cartón? ¿Por qué? ¿Por qué me mienten mis pantalones? ¿Pero por qué? ¿Mis pantalones? No puedo creerlo ¿Por qué? Me ha ocurrido ¡No! Espero que sea mejor Ya no soy como Hulk ¿Cómo ha podido pasar, amigos? Escriban en los comentarios Voy a lavarme el pelo ahora ¡Odio este hotel! Aquí está todo al revés Este hotel no merece las seis estrellas Ni siquiera merece una estrella Se merece cero ¡Cero! Genial Amigos ¿Por qué mi pelo es verde? ¿Por qué? ¿Por qué se tiñó? ¿Por qué? Antes decía aquí ¡Shampoo! ¿Qué pasó? ¿Quién me está haciendo esto? ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! Ahora voy al salón de belleza ¿Por qué me tiñan el pelo de un color natural? Yo no quiero el verde No sé cómo me veo, amigos ¡Oh, hola! ¿Hay una peluquería aquí? Sí, este es el salón de belleza más wow del mundo Espero que puedan arreglarme el pelo, ¿sí? No se preocupe, señor Podemos arreglar cualquier cosa ¿Pero cómo te ha puesto así? Oye, no tiene gracia Solo pasó Bueno, la culpa es del hotel De todo lo que me pasa aquí Tiene sus seis estrellas No se merece ni una Sí, vale Lo entiendo, señor Pase Enseguida lo atendemos Vamos, ayúdame un poco Sí, claro Tome asiento Vaya Genial, genial Espero que no duela, ¿eh? Por supuesto Que no le dolerá Bueno, bien Porque es mi primera vez Y tengo miedo No te preocupes Somos el mejor salón de belleza De todo el mundo Sí, sí Lo he oído en la recepción Pero ya no creo en nadie No te preocupes En menos de diez minutos Volverás a estar guapo Espero no arrepentirme, ¿eh? Sin ningunas opciones Muy bien Ya veremos ¿Qué pasa? ¿Esta cosa funciona? Sí, funciona Funciona ¿Qué estás haciendo aquí En la peluquería de mujeres? Oh, Diceo Mira mi pelo Al menos aquí Me podrán ayudar Hola, señor Podemos ofrecerle Una sesión de bronceado ¿Qué le gustaría una? Yo en un solarium Estás loca Yo no soy una chica Señor, ¿estás seguro? Hoy tenemos una promoción Solarium gratis Para todos Oh, gratis Claro que quiero Sí, estoy de acuerdo Genial Ah, odiseo Chica y chica Y se burla de mí Ah, ¿y tú qué? Estoy listo Y pronto estaré guapo Y bronceado Wow A few moments later Estás listo Ay, ¿cómo se quita esto? Opa Estás ¿Qué te pasa con el pelo? ¿Qué quieres decir? Oh, Dios mío ¿Qué pareces ahora? ¿Un tomate? ¿Qué quieres decir? Oh, oh, oh Me quemé el solarium Eh, lo siento, caballeros Ahora estoy en descanso Adiós Sí, claro que hay que descansar ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tu odiseo Mira, mi pelo es fatal Y tú te has quemado Gratis Hemos caído en la trampa Yo tampoco sabía ¿Qué pasaría esto? Todo es por culpa tuya Ahora parezco una chica Pero no soy una chica Soy un hombre Estás, papá Y por eso voy al gimnasio Vale, estás, vamos Vamos, tú puedes Un poco más Vamos, te has vuelto loco Vamos, un poco Está difícil Vamos, despacio Está vuelto loco mi pierna Odiseo, déjalo El gimnasio no es para nosotros Mejor vamos a comer algo Siéntate, Odiseo Camarero, camarero Tenemos hambre Yo ya voy ¿Qué quieren ustedes pedir, chicos? Un momento ¿No has sido el recepcionista antes? Voy a ser sincero con ustedes Sí, soy el recepcionista Y el camarero a la vez Porque quiero ganar dinero Tengo quince hijos Y necesito ganar dinero ¿Está claro? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes tú? Bueno, sí, tienes quince hijos Eso te justifica así, Odiseo Sí, le justifica, le justifica Sí, está bien Veo que ustedes se lo están pasando muy bien aquí Eh, sí, genial Simplemente genial Entonces ¿Qué quieren ustedes pedir? Habla, pues Eh, ¿qué cosas deliciosas tienen en la carta? Bueno Nosotros tenemos pasta de cartón Papas de cartón Eh, sushi de cartón Bueno, tenemos toda la comida hecha de cartón ¿Qué quieren ustedes? Eh, tráiganos algo de comer y de beber No nos importa Totalmente de acuerdo Tráelos Vale Está bien Eh, tengan aquí Beban algo Eh, ahora yo vuelvo entonces Genial Al menos tienen algo que no es de cartón Hmm Esto no es bueno, amigo ¿Qué es esto? Hermano, mira Nos está derramando ¿Qué puede ser, hermano? ¿Qué es esto, amigos? No sale nada Eh, por favor No sale Later Bueno, aquí yo les traigo La carne El queso El pescado Y la sandía Oye, ¿cómo vamos a comer esto, amigos? Quiero decir, están hechos de cartón No lo sé, pero vamos a probar Pruébalo tú Pruébalo tú No, pruébalo tú Vale, yo lo probaré Es imposible morder esto, hombre ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué está pasando? Lo siento He olvidado traer la tarta Está loco este hombre Amigos, ¿cómo, cómo esto? Pensaba que pasta de cartón Carne de cartón Eran solo los nombres de los platos No pensé que era comida de cartón De verdad No me digas, hombre No me había dado cuenta De que todo el hotel era de cartón Estás, no te preocupes Menos mal que yo tengo Unos bocadillos en mi bolsa Voy a traer algunos Bueno, tráelos Al menos tendremos algo que comer Porque todo está incomible Vamos, vamos, Odiseo Tengo hambre Date prisa Tengo hambre, Manu Aquí está mi bolsa Amigos ¿Qué es este regalo? No me había dado cuenta Esto antes Vamos a ver ¿Qué es este regalo? Vaya ¿Qué es? ¿Qué es? Es una puerta secreta, amigos Acabo de encontrar La puerta secreta Es muy raro Veamos Veamos Wow Pero este túnel Está muy raro ¿Qué son estos agujeros? Hay agujeros aquí Hay agujeros aquí también Eso significa de que Nos han estado Espeando todo el tiempo Voy a decírselo Estás rápidamente Resulta que no está mal Estás, estás, estás Tengo Tengo malas noticias Para ti ¿Qué pasa, Odiseo? Nos han estado espiando Todo este tiempo ¿Cómo que nos han espiado? Mira Hay una puerta secreta En nuestras habitaciones Entré ahí Había un túnel secreto Con agujeros en la pared A través de esos agujeros Nos espían Así que Todas las bromas Que nos hicieron No fueron accidentales Sí Tienes razón Nos las hicieron Vamos, amigo Vamos a ver a su jefe Y se lo diremos todo Vamos a demandarles Vamos Aquí Aquí es donde se siente el jefe Abre, por favor Maldita sea, hombre No abren, amigos Pero sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Vamos, vamos Eres tú El que nos estaba haciendo bromas Todo el tiempo ¿A dónde se fue? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos, vamos, vamos Vamos Espera, espera, espera Te tenemos ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy yo, amigos Dimon ¿Quién eres? Dimon Eres tú El que hizo bromas todo el día Me he vengado Por todas las bromas Que me han hecho Durante toda la vida Dimon Estás loco Simplemente loco Y la forma en la que nos trataste Está muy mal No quiero hablar más contigo Ya basta Adiós